Hola, buenas tardes a todos los socios aficionados y a todos los televidentes de Televisión Santa Amalia. Esta tarde tenemos con nosotros a los entrenadores del Iberito Santa Amalia Club Deportivo, a Eduardo Jurado y a Pedro Ángel Ávila. Vamos a haceros algunas preguntas para que nos pongan al día antes de que llegue el último partido de liga, de esta liga tan extraña, tan rara, tan sufrida, que nos tiene cardíacos hasta el último momento. Una liga que no va a tener, esperemos, esperemos que no tenga una clausura este fin de semana, sino unos puntos suspensivos. Después de la victoria, ante el Club Deportivo Don Benito, Edu, Pedro, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís? ¿Cómo habéis vivido esta semana, este, digamos, subidón? Bueno, buenas tardes. El subidón, yo personalmente lo viví el domingo, pero se acabó, se acabó el domingo. El domingo, inmediatamente después de salir del campo del Don Benito, ya estábamos pensando en el partido contra el Calamonte, que es el que nos va a dar, si Dios quiere, la salvación. Entonces, bueno, sí, el subidón es positivo, es importante celebrar las victorias, que han sido pocas, pero las que hemos tenido han sido muy positivas, ¿no? Y ya te digo, ha sido breve, porque en el fútbol es todo muy breve, muy efímero, y ahora ya pensar en trabajar. Edu, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu domingo y tu semana? Bueno, el domingo feliz, el domingo feliz. La verdad que sí que fue un subidón, además como se ganó, y por mucho que pueda pensar la gente, lo que nos costó. Porque sí es verdad que el Don Benito nos puso en verdadero aprietos, incluso en la segunda parte estuvieron encima. Es verdad que nosotros en la primera parte hicimos posiblemente la mejor primera parte de todo el año, pero también es verdad que el Don Benito nos apretó y nadie nos ha regalado nada. Y felices. Y pensando ya en lo que tenemos el domingo, que si llevamos semanas atrás jugando finales, pues la que tenemos el domingo es la verdadera final. Y con ilusión, con ganas, con ganas de que llegue el domingo, sabiendo que es un partido, que lo tenemos que ganar, que jugamos en casa y que lo vamos a dar todo como están haciendo los chicos, ¿no? Estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, frente a este último partido, ¿cómo encuentras al equipo? Los ánimos, el vestuario, los chicos, ¿cómo llegamos al último partido de Liga? Bueno, pues la verdad es que yo creo que ha sido toda una montaña rusa, ¿no? El estado anímico, hemos tenido unos bajones terroríficos, pero también unos subidones muy buenos, ¿no? El hecho de encontrarnos en la última jornada, dependiendo de nosotros mismos, el vestuario está, vamos, está muy, muy, muy feliz. Estamos todos muy, muy felices, pero también queremos dar la sensación de cautela ante, bueno, ante, como ha dicho Edu, ante otra final más, ni más ni menos. ¿Por qué o por quién tenemos que conseguir esta victoria? Yo, yo sobre todo, sobre todo y lo más importante por los jugadores. Son los que verdaderamente han sufrido todo lo que ha pasado este año. Y la verdad que se merecen absolutamente todos. tenemos la suerte que, que encima contamos ahora mismo con una plantilla con, con cinco futbolistas, con cuatro, perdón, que son de, de Mérida, con, y el resto del pueblo. Y son los que verdaderamente han dado el callo en, para intentar, para salvación. Y el hecho de que, de que nosotros estemos en la última jornada, jugándonos, dependiendo de nosotros, para salvarnos, es gracias a ellos. Por el compromiso, por la actitud, por todo lo que han tenido, por, por trabajo, por no rendirse nunca, por siempre creer. Y la verdad que se lo merecen, ¿vale? Se lo merecen todos, desde los niños hasta los más mayores. Y luego está claro que, que también creo que, que la directiva se merece, se merece un premio también, porque sé que, sé que se han llevado muchos palos también. Y, y la aficionado, el que siempre ha estado ahí, independientemente de cómo ha ido el equipo y siempre ha estado el domingo animando a los chicos, yo creo que se lo merecen. Yo creo que, en conjunto, en conjunto, yo creo que ha sido un año muy difícil. Y, y todos nos merecemos que, que al final salga, salga hasta adelante, porque, porque se ha sufrido mucho. Y cuando se sufre mucho, la victoria normalmente, normalmente no. Siempre se saborean más. Y la verdad que nosotros, de nuestra parte, estamos totalmente agradecidos a todos, pero sobre todo, ya os digo, que a los chicos y a los jóvenes más todavía. Sí, yo quiero poner a alguien más. Quiero poner a alguien más, que creo que también se lo merece. Porque yo he tenido la, bueno, he tenido la doble visión, ¿no? Empecé la temporada viendo el, viendo el equipo desde fuera. Empecé a pertenecer a esta familia en diciembre y yo creo que, que aparte de lo que ha dicho Edu, que todos, creo que ahora mismo el equipo está compuesto por, por gente del pueblo que representa totalmente a la afición y, y por cuatro chavales de Mérida que, que están comprometidos cien por cien con, con, con este, con este club. Creo que además hay que incluir a Edu Jurado. Creo que hay que, hay que, hay que ganar este partido por él porque yo lo he visto desde fuera antes de, antes de diciembre. Lo he vivido con él desde, desde diciembre y creo que, que el grado de compromiso de este hombre con, con este equipo, con esta plantilla y con este club, merece, merece este partido. Oh, qué bonito. Oye, y la familia, ¿qué os dice la familia cuando llegáis? Porque bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? Porque yo lo estoy viviendo en mi casa también. Un día muy contento, otro día muy triste, uno día se habla, otro día no se habla. ¿Cómo lo están viviendo en casa? Mi casa, la verdad que, madre mía, lo intenta llevar de la mejor manera. Yo creo que, porque sí es verdad que, que, que cuando las cosas así te afectan y, y cuando sientes tanto esto, lo que está, te gusta tanto esto y, y sientes tanto y, y ya ves, yo llevo ya cinco años aquí, ya me siento uno más del club y me siento una maliense más, prácticamente. Entonces, pues, se siente el doble. Y, cuando voy a casa, mi mujer está deseando que ganemos. Porque, si no, estoy inaguantable durante bastantes días. Pero sí, lo llevan con normalidad. En mi casa siempre he tenido la suerte de vivir siempre de esto y de estar siempre metido en, en el tema del fútbol y, y más o menos ya me, ya me entienden. Y no entienden que lo pase tan mal, pero, pero al final es lo que nos gusta y lo que, y lo que sentimos y, y la familia, pues, deseando que ganemos, deseando que ganemos. Es una pregunta, es una pregunta que se le suele hacer al, al jugador y que, que, que bueno, la responde de una manera, ¿no? Los entrenadores tenemos otro problema. Los entrenadores tenemos el problema de que, de que no podemos expresar, pues como lo expresa un futbolista, ese estado de ánimo, tanto para bien y tanto para mal. Entonces, nuestras casas, lamentablemente, pagan, pagan mucho nuestro, nuestro estado de ánimo. Entonces, bueno, bien ahora porque, porque nos ven bien. Yo, por lo menos en, en casa ahora muy bien. Porque yo no paro de, cuando hablo de, del, todo el trabajo que estamos haciendo y que muchas veces nos sale, pues, eso parece que frustra, ¿no? Pero, pero, la verdad que animan muchísimo. Desde casa también nos animan muchísimo y saben el trabajo que estamos haciendo y que, ahora mismo, estamos recogiendo, estamos recogiendo un poco de fruto de, de lo que hemos hecho. Ya sabéis que el último partido es un día muy importante aquí, en nuestra localidad, porque celebramos la festividad de San Isidro Labrador. Con lo cual, estará todo el mundo, pues, de romería. Entonces, ¿qué le pedís a la afición? Que, bueno, que estamos todo el año pidiendo y pidiendo y, y la verdad es que han cumplido religiosamente y moralmente y fenomenal. Pero, bueno, ¿qué le pedís? Bueno, pues, yo le pido, evidentemente le pido que vengan, claro, pero yo les voy a pedir un último esfuerzo, ¿no? Y, además, yo creo que, que, que igual se alinean los planetas, ¿no? Por ello, precisamente, porque estamos, último partido, último partido, dependemos de nosotros mismos, San Isidro, pues, vamos a encomendarnos a San Isidro y, sobre todo, vamos a encomendarnos a la afición de Santa Amalia para, para empujar a estos chavales hasta, hasta la salvación y, y que, como venimos diciendo, es lo que se merecen. Pues, ¡viva San Isidro! Yo les pido también, yo estoy como un Pedro, ¿no? Aparte de, de que esperemos que, que el domingo esté el campo lleno, porque, si es verdad que el futbolista, cuando, cuando ve que, que vienen a verle y que la gente disfruta con el trabajo que hacen ellos, el jugador siempre da un poquito más de lo que tiene. Y que lo sientan como suyo. Yo, ya, aparte de que vengan, que lo sientan como suyo, que lo sientan como uno, que si somos capaces de sacar los tres puntos y salvarnos, pues, que, que lo sientan como algo de ellos también, ¿no? Creo que es una, una parte fundamental en el club y, y tienen que, que valorar el esfuerzo de los chicos y, sobre todo, que, que lo sientan, que, que vivan los 90 minutos como si estuvieran jugando ellos y que, y que si somos capaces de esto, que se ven la alegría más grande de esto, porque, porque creo que lo merece, creo que lo merece y, 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 y creo que va a ser, va a ser bonito que, que esté el campo lleno y que estemos todos juntos, porque al final del, del barco tiran más 400 personas que, que 200. Pues, muchas gracias. Yo también quiero aprovechar para, para, para invitar a la afición, porque realmente es un partido que es gratis para los aficionados amalienses. Y, y también agradecer a, a todos aquellos que nos han seguido fuera de, en los demás campos de, de Extremadura, ¿no? Les ha dado igual que lloviera, que fuesen un montón de kilómetros, pero ahí han estado animando, sufriendo, disfrutando, porque, bueno, ha habido partido para todos. Mucha suerte y esperemos llegar a buen puerto y disfrutar de un, de un bonito partido, sobre todo que sea un bonito partido. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos a continuación con nosotros al presidente de Iberito Santa María Club Deportivo, Fernando Gilmachón. Buenas tardes, Presi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No? ¿Estamos nerviositos o estamos...? Muy nerviosos, muy nerviosos. Pero, bueno, la victoria sobre el Don Benito nos ha dado un poco de chance, de alegría, para enfrentar esta semana de otra manera. Pues la verdad que sí, hombre, ganar en Don Benito nos ha supuesto dar un paso hacia adelante, dependemos ya de nosotros y, bueno, y yo espero que la ilusión que tienen los futbolistas ahora y el cuerpo técnico y, sobre todo, la afición que, un poco, la que, al fin y al cabo, nos lleva en volanda, pues yo creo que con eso tendremos mucho ganado. Bueno, yo sé que es un mal día, el día de San Isidro, pero, bueno, yo le pediría a todos los amalienses que, con su apoyo, estemos aquí todos juntos y no es lo mismo hasta 100 que está a 200, ¿no? La verdad que... y luego, pues bueno, que el fútbol es el fútbol y Dios nos pondrá donde, como dice aquel, donde ellos quieran, ¿no? Bueno, es como tú dices que la afición es el jugador número 12, que contamos con ellos plenamente. Sí, además, de hecho, nosotros, nuestra afición es un pueblo futbolero de toda la vida y es nuestra afición número 12, efectivamente, el jugador número 12 y sin ellos, pues seguramente esto no sería posible y yo le daré muchas veces las gracias, ya se las han dado, pero yo no se lo repito tal vez, no las gracias, sino mil veces gracias, porque acuden al estadio y hemos tenido este año, concretamente ha sido un año muy irregular, hemos tenido de todo, pero ellos no nos han faltado, han estado siempre con nosotros, nos han apoyado con sus críticas, con sus aciertos y agradecerles de verdad, eternamente agradecidos, que la afición, sin la afición no seríamos, no seríamos el Santa Malea. ¿Cómo lo está viviendo, ya no vamos a decir el año, sino esta semana, cómo lo está viviendo el presidente y la junta directiva? Bueno, el presidente es muy nervioso, la verdad, porque es muy nervioso, nos queda un partido, que sabemos que es un equipo, que es el Calamonte, que ha hecho una trayectoria este año muy buena, pero muy nervioso y, bueno, en mi junta directiva, pues igual, estamos haciendo todos los méritos para que entre ustedes lo que es la afición y volvemos a retirar, nos ayuden, nos apoyen y estemos todos juntos y que seamos una familia y, la verdad, y ya de sandito que llegue el domingo para que nos relajemos todo el mundo un poquito, porque la verdad es que hemos tenido un año complicado. ¿Y en casa? Porque en casa tienes de todo, tienes mujer, tienes un directivo, tienes un jugador, estás tú. En casa tengo de todo, efectivamente. Yo, bueno, yo con mi hijo no suelo nunca hablar de fútbol, en casa, ¿no? Porque él, al fin y al cabo, es joven, tiene otras ideas que no tengo yo, no sé si serán las buenas o las malas, pero yo, eso, pero mi mujer, pues la verdad, también muy nerviosa y siempre me pregunta cuándo ganamos muy contenta y cuándo perdemos, pues no tan contento, la verdad. Este fin de semana, este partido, gratis para la afición de Santa Amalia, un detalle muy bueno y una copita gratis, ¿no? Efectivamente, este domingo, por el día que es, un sancidro que sabemos que mucha gente va a venir al campo porque tiene que hacer un esfuerzo y le tiene que hacer como quiera que sea, son dos horitas lo que le pedimos, que dejen, en vez de beberse el Cuba Libre allí, que se le beban aquí en la barra con nosotros y el partido es gratis para la afición, vamos a hacer un esfuerzo la directiva, que lo hemos comentado, y yo mismo y una copita, y algunas copitas nos tomaremos aquí y, bueno, y la verdad es que precisamos todo el apoyo de ellos. No tienen excusa porque el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Amalia ha fletado dos autobuses que estarán constantemente subiendo y bajando, o sea, que no se la jueguen, que ya no la jugamos nosotros en el campo, pero ustedes no se la jueguen en la carretera. Y, bueno, pues nada más, encomendarnos a San Isidro, a todos los santos y a disfrutar de un buen partido. ¿Alguna palabra más? Yo, hombre, recordar que es a las seis de la tarde del partido y vuelvo a pedir otra vez el apoyo de toda la afición y, bueno, a UPA Iberito Santa Amalia y que ganemos el domingo. Que ganemos y que nos tranquilicemos ya. Muchas gracias y buena suerte. Hola, buenas tardes. Estamos en el Municipal Amaliense en una tarde lluviosa, por no variar, y tenemos con nosotros al capitán de Iberito Santa Amalia Club Deportivo. Feliz, después del triunfo frente al Club Deportivo Don Benito, ¿cómo te sientes? Pues la verdad que muy contento y la verdad que súper ilusionado con el equipo, porque hasta el último momento tenemos una oportunidad de lograr lo que deseábamos desde un principio. ¿Cómo os encontráis, cómo os enfrentáis al Club Deportivo Calamonte? Pues con muchas ganas, con mucha esperanza y, sobre todo, disfrutar en el campo como disfrutamos en Don Benito, con todos los chavales, con todo el equipo y sacar adelante el partido. ¿Qué le pedirías a tus compañeros? A mis compañeros que después del partido lloráramos juntos de alegría. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Santi, capitán de Iberito Santa Amalia Club Deportivo, ¿cómo has vivido tú esta semana? Bueno, esta semana la verdad es que la hemos vivido mejor de lo que hemos vivido todas las otras semanas anteriores, con mucho más ánimo y con mucha más fuerza para afrontar el partido del domingo. ¿Muchos jugadores de Santa Amalia en la plantilla? Muchos jugadores de Santa Amalia, no sé si por suerte o por desgracia, pero yo creo que más bien por suerte por los aficionados de Santa Amalia que se merecen que sus amalienses estén jugando en su pueblo. ¿Qué les pides a tus compañeros? Les pido a mi compañero que pase lo que pase el domingo, que yo creo que vamos a ganar, porque estamos todos al 100%, pase lo que pase que estaremos siempre unidos y que será un día increíble para todos. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. A por la victoria. Gracias. David, buenas tardes. Portero de Iberito Santa Amalia Club Deportivo, estamos también en tus manos. Con esa portería la tienes que tener a cero, hemos disfrutado con muy buenas paradas tuyas. ¿Cómo te enfrentas a este partido? Pues este partido no nos enfrentamos como venimos haciéndolo todo el año, a dejarse la vida como cualquier partido. Lo que pasa es que a este te la juegas muchísimo más, pero aquí todo jugador de Santa Amalia, cada vez que juega, juega para dejarse la vida. David, unas palabras para la afición, para este domingo. Pues la afición es la que más se merece que lo mantengamos, porque a pesar de estar todo el año ahí abajo, pues siempre ha seguido ahí con nosotros y si alguno se merece que consigamos el objetivo, los primeros son la afición. Pues muchas gracias, mucha suerte y ya sabes, portería cero, ¿eh? Venga. Buenas tardes, Javi. Javi Aranda. Javi, ¿cuántos goles lleva? Seis goles. ¿Vamos a marcar más? Bueno, esperemos marcar este domingo, que sería importante, pero vamos, lo más importante sería ganar el partido y los tres puntos para el equipo. ¿Cómo viviste el partido de Don Benito? Pues la verdad que ha sido uno de los mejores momentos míos de mi vida en el fútbol, debido a todo el tiempo que hemos estado sufriendo la plantilla, aficionados, domingo tras domingo, y parece que es algo histórico, después de treinta y tantas jornadas en descenso, salir en la penúltima jornada y tener opciones reales de poder permanecer en tercera, ya que dependemos de nosotros mismos. ¿Vimos una dedicatoria especial? Sí, bueno, la dedicatoria iba para el padre de mi tío, que falleció hace un mes, y la verdad tiene muchísimo aprecio, y quieras o no, pues uno se acuerda cada día de él. ¿Qué le pedirías a la afición de Santa Amalia? Le pediría lo que hemos recibido de ellos cada domingo, que nos diese su apoyo en las gradas, que sintiéramos su afecto, y quieras o no, para nosotros es muy importante. Es un apoyo vital para nosotros, y ya que esto es de Santa Amalia, pues disfrutarlo con todos ellos. Muchas gracias y mucha suerte este domingo.